Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero portar mal, te lo hago saber La notella me hizo el efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Amigos, desde la Isla del Encanto Un talento que promete muchísimo Raúl Alejandro, bienvenido a ¿Cómo te sientes en la República Dominicana? Oye, todo bien, soy Raúl Oye, súper contento de estar aquí Ya he venido varias veces para acá Estoy pensando en mudarme Estoy pensando en comprar un apartamentito por aquí ¿Entiendes? Para estar más acá que allá Qué bueno, y qué bueno tenerte acá en esta tierra Que le gusta apoyar el talento nuevo Y también el buen talento Cuéntame, ¿cómo inicias en la música? ¿Qué te motiva a entrar en el género urbano? La música siempre la tuve por dentro La cantaba por hobby, lo hacía por diversión Hasta que las mismas amistades mías me decían Tú deberías de darle duro a esto Porque veo que tienes talento Y ya como a los 19, 20 años Pues decido tomarle en serio Lo que es la música Y ahí empezó todo En verdad Una larga historia Día y noche en el estudio trabajando Tenía un par de trabajos ahí Para poder pagar lo que es la producción Hasta que poquito a poco Subimos de nivel Y se nos abrían las puertas Colaboraciones Este... Manejo Compañías Disqueras Este... Y aquí estamos Pero en tan poco tiempo Has tenido la fortuna De poder trabajar con grandes artistas Comenzando con Ozuna Luz Apagá Cuéntame, ¿cómo se da esta colaboración? ¿Cómo Ozuna llega a dar con tu talento? Pues... Yo estaba entrenando Un ensayo normal de baile Me llega, me llama José Que fue el productor de la pista De Luz Apagá Mira Raú Estoy aquí en el estudio Estoy con Ozuna Llegale que quiere hacer un tema contigo Y yo como que... ¿Cómo? Voy ahora para allá Dejé todo Seguimos para allá En el estudio Después llamamos a los muchachos Yo llámame a Liano Llegó Lunay Este... Ya teníamos una idea Y entre todos Completamos el tema Lo que es Luz Apagá Este... Ozuna estaba súper contento Siempre mostrando Gran respeto hacia nosotros Admiración Les decía Mira, de la nueva Ustedes son mis favoritos Este... Tenemos que hacer este palo ¿Cuál consejo recuerda de Ozuna Que te dio en ese momento Allá en el estudio Y que si se pueden esperar Más proyectos con él? Sí, no, no Bueno, Ozuna siempre Buenas vibras Este... Deseándonos lo mejor De... De todo Este... Si te puedo Consejos Nos han dicho un montón Este... Pero es mantenerse enfocado Este... Humilde siempre Tranquilo Hacer buena música Este... Siempre tener una visión del juego Estar un poco adelantado En el juego Este... Y... Y no Y tenemos Tenemos próximas colaboraciones Con... Con el... Con Osu Este... Mi gran respeto a Osu Y mi agradecimiento siempre Por... ¿Hay fechas de esas colaboraciones? Todavía no Pero salen este año Sí o sí Algo que me llama mucha atención Son tus uñas ¿Por qué? Porque no son todas pintadas Hay unas específicamente Yo creo que la muestra A la cámara Que la vean ¿Por qué? ¿Por qué este estilo diferente? El loguito mío del zorro Este... En verdad no Yo soy una persona Extrovertido Como que... Me gusta jugar mucho Con el pelo Con mi imagen Este... Y obviamente también Era el concierto de Bad Bunny Ese fin de semana Y estábamos todos activos Nos fuimos para allá Nos pintamos las uñas Entiende Para apoyar Porque... Ese es como que el movimiento Ese es el movimiento de él Este... Y nada No es nada No es como que de Raúl Se va a pintar la obra Las uñas siempre Pero yo siempre me paso haciendo así Y pues decidí pintarme De estas cuatro nada más Así que... Estaba inventando Algo que llama mucho la atención Es que quieres implementar En tus shows El baile Quieres implementar Un showman Cuéntame por qué ¿Qué te diferencia a ti De los demás exponentes urbanos Nuevos Que están haciendo su carrera En estos momentos? Yo digo que es eso Este... El no tener miedo El no tener miedo A... A tratar cosas nuevas A... A ser extrovertido En la tarima Y yo soy... Yo soy una persona Que cuando estoy en la tarima Me olvido de todo Me... Me... Estoy dentro de mi mundo ¿Entiendes? Y... 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 Y cada movimiento que hago Baile o lo que sea Lo hago Porque sale de mí Natural Y eso es lo que Identifica a Raúl Y a la gente Siempre 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 Le va a gustar A alguien que Que traiga un show completo No soy un artista De caminar De lado a lado Y... Y... Y cantar Porque... Respeto a los artistas Que hacen eso Porque maybe Su fuerte es rapear O su fuerte es otras cosas O su enfoque es otras cosas Tampoco es que estoy Manospreciando a nadie Pero Raúl y Alejandro Van a ver que La tarima Tiene que bailar Tiene que hacer algo Tiene que venir con una coreografía Lo que es desde la escenografía Hasta la coreografía Es como que Es otra cosa So Tratar de llevarle Una experiencia al público Yo sé que muchos en sus casas Al igual que yo Se despiertan bailando Con la canción Con Nicky Jam Esa canción Desde que uno la escucha Te da ánimo Te da alegría ¿Cómo se da? De que Nicky Jam Yo creo que cuentes La historia como es Porque a mí me la contaron Quiero confirmarla Tú vas a donde Nicky Jam A mostrar otras canciones Pero él dice Que quiere esa canción Específicamente Cuéntanos cómo fue Ya llevamos en contacto Hasta que Nicky me dice Mira Raúl Suba acá para Miami Vamos para el estudio A trabajar Cuando yo llego al estudio Ya por lo menos Yo voy organizado Hoy con plan de trabajo Mira le voy a enseñar Estos temas a Nicky A ver cuál le gusta ¿Entiendes? O si no Creamos uno desde cero Whatever La primera canción Que le pongo Es que le dé Y esa fue la que cogió Esa es la que yo quiero Y yo Pero tengo más temas Ahí para enseñarte No, no, no No quiero escuchar más nada Yo quiero ese tema Y de ahí sale Que le dé Lo desarrollamos entre los dos La terminamos entre los dos Pusimos fecha de video Y gracias a Dios 2019 Que le dé Está en el aire Por ahí rompiendo Leí por ahí Que viene algo Con J Balvin Daddy Yankee Cuéntame Si es cierto Y cuándo podemos esperar Este Junta histórico Sí, sí Es súper contento Con todas esas cosas Este El año pasado 2018 Tuve la oportunidad De conocer a Raymond A Daddy A Daddy Yankee Que es uno de los Grandes Grandes inspiraciones Y líderes De mi isla Este Siempre 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 viendo Su trabajo De pequeño Él fue uno de los Que me dijo Rau Tú eres de mis favoritos Me gusta lo que haces Y ya con eso Estoy súper contento Empezamos a trabajar Tenemos un tema Ya hecho por ahí Que está Todavía en Cocinándose Como dicen por ahí Pero hay que Es complicado En sentido de que Las fechas De lanzamiento Tienen que ser estratégicas Este Que no No conflija Con ninguno De los De los trabajos De los artistas Este Y luego este año Que tuve la oportunidad De conocer a J Balvin Este Bueno Fue un Una vibra Bien positiva Este Es como si nos hubiésemos Conocido de toda la vida Y Como dicen Pero hicimos el click Soy J Balvin Y yo Somos hermanos Entiende De que Otra cosa Yo lo llamo Él me llama Mira Estás bien Que es la que hay Él me enseña Su proyecto Y yo le enseño El mío Él me pide Sus opiniones Yo le pido Yo le pido a él Opiniones Que con Balvin Y yo Tenemos una Una relación Bien bonita Y ya tenemos Esperen Esperen algo En el disco De él En el disco Mío De colaboraciones Estamos en esa Y no te quedas Atrás con los Exponentes Urbanos Dominicanos ¿Con quién Te podemos esperar Colaboraciones? Oye Ya mismo Ahora en marzo Estés pendiente Porque sale un tema Con el nene Amenazi Junto a Eladio Carrión Noriel Y Raúl Alejandro Este Tenemos algo ahí Con el Alfa Ya tú sabes Que vamos a romper Ese Dembow Y vamos a poner La gente a gozar Y Tengo un par de cositas Tengo un par de cositas Con Mafia Este Tengo Tengo algo Marvy Que elaboramos el año pasado Pero este año Vamos a hacer otra cosita So Siempre Siempre dispuesto A trabajar Con Con mis hermanos De acá De la República Gracias por estos minutos Por venir a la República Dominicana Por tener presente A la prensa Dominicana Para anunciar Tus nuevos proyectos Quiero finalizar Con dos canciones Con todas Y con Que le dé Vamos a finalizar Con esas dos canciones Un pedacito Que nos puedas hacer Por eso bebé Yo quiero comerte Toda Él te enlace a media Yo te beso Toda Quédate conmigo Y le picheo Toda Como tú Ninguna Tú le ganas Toda Ey Oye Y la de Niquillán Dice Conexión Seguimos aquí Con Raúl Alejandro Y nada Dice Que la maltrata Minibopina Que le dé 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 No, no, no ¡Gracias!